Hola chivatón, mira aquí te quiero enseñar rapidito, estoy en la consulta médica porque vine con mi hijo a hacerle su chequeo anual. Mira esto chivatón, que decoración más linda. Ah, de hecho esto es lo que le deseo a los comunistas del mundo entero. Mira esto, esto es una pesita para pesar a los bebés cuando vienen aquí, está mirada para que los niños no vengan y las toquen y eso. Mira, cada doctor aquí se sienta, tiene su computadora con sus cosas, con su silla, todo organizado, todo limpio. Aquí tienes diferentes cosas para enseñar a las personas que vienen. Mira esto chivatón, mira la camilla, mira la camilla, esto se le cambia por cada paciente para cuando el paciente el próximo que venga tenga todos estos limpiecitos para evitar infecciones. Mira los guantes chivatón, guantes que en Cuba no hay. Mira, agua caliente y agua fría. Cada cuarto tiene esto. Esto es una oficina médica bien grande que se llama pediátrica associate y tiene muchísimos cuartos, muchos enfermeros, muchas personas trabajando aquí. Mira cada, cada esto. Aquí tienen los aparatos para medirla, para ver los oídos, chequear los oídos, chequear la vista. Esto está muy organizado, muy limpio todo. Mira esto, qué limpieza de aquí. Chivatón, ¿tú viste esto? Mira aquí. Esto es, ya tú sabes, para que veas lo que es la impotencia médica cubana. Aquello es una impotencia. Ustedes que critican tanto los países capitalistas, pues aquí los niños y los adultos y los viejos, sí, a lo mejor el que pagara un seguro médico es verdad que sí, pero se tiene de todo. Prefiero pagar las cosas y tener acceso a todo, tener derecho a exigir que no pagar nada y que supuestamente me den la salud gratis y no tener derecho ni a una aspirina, como pasa en Cuba. Abajo el comunismo en el mundo entero. Patria y vida. Esto, para ti, Díaz, Canel, y para todos ustedes desde el gobierno cubano y para todos los chivatones. Patria y vida, libertad para mi Cuba. Que los niños cubanos tengan esto y mucho más. Que puedan crecer dignamente, que puedan recibir sus vacunas en tiempo, que puedan tomar sus medicinas y que tengan comida. Padria y vida, libertad.